Un nuevo bloque informativo en esta edición de Día Viernes en Noticiero 9 al Mediodía y realmente la Ciudad de Resistencia se apresta a recibir el 9 de julio con todo, con muchas actividades que van a comenzar esta jornada por la tarde. Es por eso que dialogamos con Laura Balbis del municipio de la Ciudad de Resistencia. Sí, así es, como mencionaste, desde el Gobierno de la Ciudad planificamos una serie de actividades justamente que comienzan el día de hoy a las 18 horas, así que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los vecinos y vecinos de nuestra ciudad a acercarse en la peatonal puntualmente. Allí vamos a estar a partir de las 18 horas en donde va a haber diferentes tropas y bueno, también va a haber diferentes bandas musicales, así que podemos disfrutar de una tarde magnífica a partir de hoy a las 18 horas y a partir también del día de la fecha, pero ya a las 21 y 30, con entrada totalmente libre y gratuita, bueno, invitamos también a los vecinos a acercarse al Teatro del Colegio Don Bosco y a disfrutar de un festival muy bueno en donde van a estar los Iriarte, los Valientes Patricios, Roberto Pérez, que es un ex integrante de los Tucutucu, las Guainas Porá también, y bueno, pasar lo que va a ser la vigilia del día 9 de julio. Exactamente, actos protocolares a partir de las 8 de la mañana, allí con el izamiento del Pabezón Nacional por Avenida 9 de julio y también el día de mañana, pero a las 10 de la mañana, sería muy buena la participación de los vecinos, que se puedan acercar y disfrutar de un desfile cívico, militar, muy bueno en donde podemos ver también a nuestra familia, nuestros hijos, sobrinos, desfilando, porque van a ver niños de jardín, de escuelas primarias, de escuelas secundarias, colectividades, fuerzas armadas y de seguridad, excombatientes, un desfile fantástico, mañana 9 de julio a las 10 horas, allí por Avenida Edison, entre calle 11 y 14. Exactamente, esa es la idea fundamental, también ir realizando este tipo de desfiles en distintos puntos de nuestra ciudad, pero cabe resaltar también que es un pedido de muchos vecinos y están muy contentos que de hecho se realice, no solamente en el centro de la ciudad, sino también en los barrios, en distintos puntos de nuestra ciudad. Así que es por eso que el día de mañana vamos a realizar este desfile cívico-militar allí por Avenida Edison, entre calle 11 y 14.